Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jiggy Prieto y estamos en información de ultimísima hora de No Man's Sky Si como yo, si como yo estáis esperando este juego, pero como el agua de mayo, no sé si es así la rima, ¿se llama agua de mayo? Si, pues bueno, si es agua de mayo, bueno si estáis esperándolo muchísimo, esa manita arriba y estaréis preguntándose, ¿cuánto ocupa No Man's Sky? Hoy hemos sabido lo que ocupa en disco, solo 6 gigas, 6 gigas señores, o sea, estáis diciendo vaya mierda de juego, este juego como puede ser que ocupa 6 gigas Y ahora cualquier mierdecilla ocupa mínimo 20 o 30 gigas, pues bueno, ocupa solo 6 gigas y además de esos 6 gigas la gran mayoría es audio Así lo ha confirmado No Man's Sky, uno de los creadores de No Man's Sky, Simmurray, fundador y creador de este juegazo Que ha dicho que gran parte es audio, pero que no os preocupéis, que el juego, pues bueno, se genera, la gran mayoría de lo que se genera Pues bueno, se lo hace, porque utiliza un proceso de generar contenido procedural, ¿no? Y hay que, y bueno, y por eso ocupa tan poquito, ¿no? en el disco duro, o sea, que no os preocupéis Que el juego va a ser grandioso De hecho, también hemos sabido que el juego ha pasado de la certificación en Europa, en Estados Unidos, en Asia Y ahora se están preparando para hacer su lanzamiento en Japón Y además, ya están trabajando para que todo, todo, todo funcione correctamente en el update 1 Que supongo que añadirá mejoras, historias y otros complementos Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao